Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y Lamaos Y bueno chicos, en el día de hoy lo que vamos a hacer es primero mostrarles todas las cosas en las que he avanzado fuera de cámara Primero, como pueden ver estoy procesando minerales, todos los minerales que sacamos en el capítulo anterior Tengo acomodados todos los cofres por cierto, la bolsita creo que le he dejado algo adentro pero nada, un poquito de marble En la parte de arriba están todos los cofres acomodados, esto acomodado y bueno, esto no está acomodado porque están llegando cosas justo ahora Y con respecto a la Compressed Cobblestone como pueden ver estoy avanzando bastante, tengo 4 triple y así sucesivamente No estoy haciendo máquinas porque quiero hacer las máquinas dentro de cámara y como no necesito tanto para estas cosas Tanta Compressed Cobblestone como se necesitaría en otro caso, a ver si para hacer un lingote de lo que tengo que hacer es que necesito mucho Pero lo puedo hacer mientras está avanzando la serie, saben que cuando quiera tener alas, que las alas se hacen con mucho más Creo que las alas del Extra Utility, si mal no recuerdo, se hacen con muchísimo más Déjenme ver Bueno Me hizo gracia porque justo pasó un camión, no sé si se llegó a escuchar Pero... ¡Ah! Súper, se van a escuchar los autos, ese es el tema Las alas del Extra Utility, a ver ¿Cuánto cuesta hacer una alita? Ahora lo estoy viendo porque me alcanzó la curiosidad pero no tiene nada que ver con el capítulo de hoy, eh Vale Las alas de Anshel Se craftean con... ¡Ah! Se pueden hacer O sea, ninguno necesita... A ver, las de dragón ¿Las de dragón necesito una estrella del inframundo? Mmm... ¡Qué interesante! Bueno, ya sabemos que vamos a hacer en los siguientes capítulos Bueno, y para ir al mundo este de los recursos Se necesita el portal, que no lo veo Lo vi recién Les juro que lo vi recién Os jurro Que... Os furro a casa Ven, para esto se necesita Eh... Roca cuatro veces comprimida Y... Eh... Cinco veces comprimida Que esto, para llegar, voy a necesitar de las máquinas Pero... Como pueden ver, es mucho más... Mucho más asequible Eh... Hacer esa parte con máquinas Y voy a hacer el tema de la regadera esa infinita Voy a tratar Porque para la regadera esta necesito Creo que es más difícil hacer la regadera ahora que me doy cuenta Eh... Cinco de estos lingotes Ostras Sí, igual Hago las máquinas antes, ¿saben? Vale El tema no es por donde va a ir el capítulo de hoy Me voy a llevar a 64 de piedra Porque he descubierto algo Eh... Que me va a servir mucho para en torno a los siguientes capítulos Y es... Voy a agarrar Eh... Madera de la tratada O creo que tengo que tratar madera No sé A ver, déjenme ver... Sí, me da un pequeño lagazo de vez en cuando Vale Sacamos madera tratada Y creo que... Eh... La fórmula era... Esto... Vale Y dos de madera tratada arriba No Me vine arriba, ¿o no? Sí Eh... Pensé que lo iba a poder sacar sin ney Vale, quiero hacer esto Eh... Ladrillos de piedra Y vallas de madera tratada Las vallas de madera tratada, si mal no recuerdo Se hacían con palos Vale, disculpen que voy rápido con los crafteos Pero quiero hacer esto lo antes posible Porque he descubierto algo Súper interesante Bien, tenemos esto Tenemos el poste de madera Vamos a aprovechar Voy a trepar por la parte exterior de la casa Que creo que es un camino más asequible Uh... Me encanta esa palabra Eh... 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 Ah, y por cierto Aquí tienen... Como hice Si... Esta es la mejor forma de conseguir energía eléctrica En realidad No es la mejor porque podría Eh... Optimizarla un poco más poniendo paneles Pero esta es la más... Sí, como la más óptima Podría rellenar esto con cables Y... Y... Y más Pero... La más óptima Créanme que es esta, ¿vale? En realidad No, podría ser otra flor... No, no tiene nada que ver La más óptima sería esa Con paneles dentro No tengo suficientes materiales Para hacerlo de los paneles dentro Pero bueno El tema Esto de aquí Son... Eh... Palos Como palos eléctricos Que si lo ponemos aquí Eh... Nos permite poner Un palo Me hace gracia Va... Me quedé así impresionado Porque esto Eh... A ver Ah... Heston Tenemos un... Ah no Porque tengo que hacer esto, ¿no? La montura de madera No, es... O sea Tengo un poste Que el poste son... Por este poste Por estos postes Se podría trepar Supuestamente Pero... Pero en que quito esto Ah... Ahí está Creo que estos postes Estoy teniendo un pequeño problema Aquí de... Sí Tenemos un problema Houston Eh... Vale Voy a sacar Un poste Que me va a costar La vida y medio Parece ser No me... No mames que esto se tala Eh... Creo que tengo que hacer esto Esto de aquí Que se hace con madera tratada Y una valla Eh... Fácil Tengo que bajar una mesa de crafteo Por cierto Vamos a dormir Porque como tengo los generadores Eh... Puestos de día Solo funciona de día O sea Se corta Todo Aunque tenga energía dentro de la máquina No sé que le... Que... Que produce O que toque Que cuando se hace de la noche Todas las máquinas se apagan No sé que toque Vale Pero... Un dato de color Que no me gusta nada Por el simple hecho De que no tendría que funcionar así Pero bueno Hacemos... Otra valla Ponemos esto acá Y creo que era así Vale Y tengo cuatro Un... O sea ¿Para qué? Te da... Para hacer cuatro postes Y después Tres postes De un crafteo Y después Hibiri 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 No No puedo subir Por aquí Vale Voy a tener que Subir siempre por delante O irme por el costado O hacer como una persona normal E ir por donde tengo que ir ¿No? Que sería lo más lógico Que sería Uno por aquí Por aquí Me da risa Porque Tengo hecho Un montón de locuraciones De caminos Me gusta O sea Las casas que tienen Muchos caminos A mí me encantan Pero Tampoco te pase Sherlock Creo que esto ¿Sabes? No Che macho Van a pasar Todos los puñeteros autos El día de hoy Por enfrente de la casa En serio No rompan Déjenme ver una cosa Quito esto Pongo esto Lo estoy haciendo Como el culo O sea Ya entendí O sea La premisa Es que Lo estoy haciendo mal O sea Esto tendré que tener En algún En algún momento Pónganle Que es así No es así Para nada Es así Pero bueno Agarramos Este Y lo ponemos Tal que acuá Ah Miren Así Medio como queda Vale Vamos a ir a buscar Bobinas Tendré que haberme venido Con todo encima Pero bueno No me hagan caso Pasan todos los autos Estoy a punto De ir a Cerrar la cortina Se lo juro Te lo juro Por esta Juana Te lo juro Por esta Tito Medio voltaje Bajo voltaje Medio voltaje Me llevo Claro Porque nosotros Acuérdense que Nosotros Toda esta energía Que es En realidad Es reston flux Estamos Estamos utilizando Con cables De medio voltaje Estos también Pero son De De Industrial Craft Y son cables Que Trabajan con otra Energía Vale El tema Es que Para Poder hacer Que esto Llegue allá Voy a tener Que Vale Esperen Yo puedo La gaso No hice Carrera Esperen Yo puedo Yo puedo Yo puedo El tema Es que Tengo que Conectar Este cablecito El cablecito De allá Ahí está Conectado Uno Ven que Conecto El segundo Aquí Estás demasiado Lejos De la anterior Esto era Lo que Podría llegar A pasar Vale Voy a poner Otro aquí Subo Subo Vale Yo no sé Por qué Esto no Solo ser Directamente Así Y poner Esto aquí Vale Pongo esto Aquí Yo que sé Vale Ahí conecto Y tengo que Conectar De allá Aca Me quedó Un poquito Un poquito Laro Sé que no debe Ser la forma Más óptima Porque me van A decir La maos Tú podías Conectar Tal y cual Si ya sé Pero No vale Ponemos esto Aquí Estás demasiado Lejos De la anterior ¿Cómo que estoy Demasiado lejos Cabrón? A ver Entonces Pongo esto Aquí Pongo No voy a hacer La misma tontería Que antes Esto aquí Y a ver Ahora Vale Listo Subo Y pongo Este aquí Vale Y ahora necesito Conectar Este con este Y este con el de allá Su madre No necesito Más conectores Si necesito Más cables Que se hacen Con copper O sea Los medium Voltage Que son Estos de aquí Se hacen Con Electrum Y palos Espero tener Electrum O sea Problemas En el paraíso Porque el Electrum Era algo Que creo Que era Difícil De conseguir Tengo uno De Electrum Para hacer uno De Electrum Necesitaba Cocinar Algo que era Difícil Vale Polvo de Electrum Necesito Y se hace Vale El polvo de Electrum Se hacía con Uno de Oro Y uno de Silver Un polvo de oro Y un polvo de Silver Polvo de oro Con razón Ya me acordé Porque me estaba Quedando sin oro Y Silver Dust Que el Silver Creo que tengo aquí Bueno El Tinker Saloy Vale Tengo Silver Dust Eh no Silver Iridio Estaño Plomo El Tinker Alloy Este No era Que me daba Para que era Este Tinker Alloy O sea Era como El Copper ¿No? Vale Necesito Silver Aluminio Acero El Electrum Se consigue con Metalurgy O Thermal O Industrial Metalurgy Thermal O Industrial Esperen un minutito Eh Que no me quiero liar Eh Del Mor Ores Silver Del Mor Ores Tin Estaño Del Mor Ores Creo que era Este Seguro que debo de tener En algún lado Silver Acá Silver Ingot Me llevo dos Vale Y esto ahora lo tengo que procesar Y transformar en más Cosos Me hace gracia Porque tenía todo preparado Para el episodio Vale Eh Ahí está Meto dos de silver Acá Y espero que esto No cracee Porque si no Me voy a reír tanto Muy bien No craceo Eso Vale Si algo Dejo que se procesen Los dos lingotes Esto se puede optimizar El tiempo En realidad Con unas mejoras Pero no las voy a hacer Todavía Las tendría que hacer Fuera de cámara Saben Vale Todavía siguen llegando Hores de acá Que me llama poderosamente La atención A donde están yendo Porque Eh Están yendo acá Me da risa Porque Es ponerme a buscar Y encontrar cosas Saben En este lugar Primero estos Para Por si tienen que cracear Que cracee ahora No después Vale Sacamos esto Siguen pasando autos Ponemos esto Y ponemos esto Y sacamos Dos Cuatro polvos De Electrum Y ahora Esperen que tengo que Bajar esta manivela Para que no sigan Moviendo cosas Y Meter dentro De este horno Esto Y esto va a procesar A una gran velocidad Porque así funcionan Estos hornos Uno Dos Y Tres Tengo aquí Y me voy a sacar el tres En tres Dos Uno Listo Me llevo esto Con el palitro Que ya tenemos que estar Disculpen por el sonido Por los sonidos de fondo Va Y ponemos No sé cómo hacer Cómo se hacía Para que los palos esos Terminaran yendo Para un lado Para el otro Creo que le tenía que ver Con la herramienta Al ingeniero A ver Después lo voy a probar Porque me gustaría Tener Que no vale con estos palos Muy bien Tengo más palos No hay problema Que por paros En esta serie No va a faltar Vale Tenemos cuatro Bobinas de estas Después me voy a hacer Un gancho Que se llama Grapple Que nos va a permitir Movernos entre los palos Eléctricos Y eso Cuando tenga la Ender Quarry Esto va a ser una fiesta Vale Ponemos Esto aquí Esto aquí Y esto ya tienen Y esto ya tienen A ver Vale No sé por qué No tienen energía Este aquí Creo que está demasiado lejos Que va a estar muy lejos ¿No? Sí Demasiado lejos Ponemos otro de estos Aquí Ok Sí tiene que llegar Subimos Muy tiquismiquis Está esta máquina Tengo que hacer otro Conector de medio Voltaje En serio No me lo voy Es que Toca narices Esto ya No tengo Aquí tengo Cuatro más Perfecto Ya tenía que Craftear otra cosa más Que encima Después de esto Tengo otro Crafteo tedioso Y Va a poder matarse Hay un teletubbie Aquí abajo Un teletubbie Zombie Con los ojitos rojos Que no lo quiero matar En realidad Porque ya da pena Matar teletubbies Vale Subimos 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 Echemos aquí Ponemos esto En su lugar Vale Conectamos Este aquí Este aquí Este aquí Este queda lindo Vale Y este Aquí Y ahora Supuestamente Tendría que llegar La energía De esta máquina Como no llega Me estoy cagando En todo Eh ¿Por qué no llega Energía? Porque creo que Para cada uno De estos Necesito una batería Va a ser eso Vale Esto tiene Diez mil De red O sea que No pasa Si no tiene Batería Bajo O sea que Para cada uno De estos Conectores Que loco Vale Y si hacemos Un apaño Si Digamos Que saco Esto de aquí Porque esto Es crf Si saco Esto de aquí Vale Eh Saco esto de aquí Que lo tengo Que talar O picar O lo que sea Que se hace De ser Con Quiero con esto Y metemos Esto Tipo apaño ¿No? Hasta tener Todas las 200 Máquinas Que van hasta aquí Como que Que no No, no Vale Y si Hacemos Otro Baño Y si Hacemos Un muñeco Vale Y si Ponemos Esto Aquí Aquí Le metemos Ya estoy Ya estoy Flipándome Pongo Esto Aquí Pongo Esto No, no No tiene Eh Vale Pues bueno Pues Primero Experimento Fajido Voy a tener Que poner Una De esas Para cada uno Joder La de crafteos Que me esperan Bueno El tema Primera parte Del episodio Termina Yo pensé Que iba a funcionar Pero bueno Igual me parece Extraño Tendré que haber puesto La máquina Más cerca En la de Muelio Y la pongo Más cerca Del otro Y ya está No me gusta Estéticamente Como quedaría Pero Eh Es lo que hay Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto irá Cerrar la ventana Eh Vamos a hacerlo Primero vamos a dormir Vamos a hacerlo Del Ender Quarry Que ya Ya es hora Vale Cierto que no puedo salir Por adentro Venimos hasta aquí Y tenemos que hacer Entonces Eh Primero Cuatro Eh Ender Obsidian Un minutito chicos Ahora Ahora vengo Vale Ya estamos de vuelta Disculpen que cada vez Que he pasado un auto Como el sonido Era demasiado fuerte A mi me trababa Y no queda bien Para el video Tal vez ustedes No se den cuenta Pero yo estaba nervioso Vale Eh Vamos a comer un poquito Otra vez Y otra vez Y ahora Ponemos Cuatro De obsidiana Un enderpearl Y tenemos Eh Obsidiana Enfundida Y ahora tenemos que hacer El Ender Llegamos esto Y el ender De mejora mundial Que se hace Que se hace Con una mejora De cantera De ender Que se hace Con cuarzo Horneado Dentro Eh De lo que es La máquina De allá atrás Que la hicimos En capítulos anteriores Vale No quiero que se pierda Nada De proceso Vale Sacó uno De más De cuarzo Neado Todavía no fui A buscar Cuarzo Nether Vale Espero que no se note Demasiado Sacamos esto Bien No se necesitaban Vaya Para esto Lastimosamente Por susto La leche El mismo El mismo Nos estuvo esperando Toda la noche Es más Fuimos a dormir Nos despertamos Y este seguía aquí Agarramos La obsidiana Que teníamos La obsidiana Infundida En ender Subimos Y metemos Esto Lo pongo aquí 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 Y ahora va a empezar A trabajar Y a hacerse eso ¿Qué es eso de allá? Oh Metabot ¿Cómo se llamaba este? Rokuyo Toma ya A ver que te voy a hacer Una miniatura Señor F1 Y Foto Perfecto Me encanta Cuando salen Estas cosas Está muy bueno No sé si Este creo que Si le pego Me pega A ver Tienen que Es F5 F5 No No Lo devuelvo Uy Uy Perdón Rosas No No te irás A morir No Si Ve a buscar Agua Amigo Ambo Que por ahí No hay Creo que se me muere Se me muere No es cierto Que estas cosas Eran inmortales Bueno Lo tenemos Al mismo Rokuyo Pero en negro Y prendido fuego Hasta que se apague El tema Creo que es el tercero o cuarto Que mato de la misma forma Vale Rip Bicho Que estaba delante De la casa Y creo que se sigue Prendiendo fuego Ah no Y se apagó Ven Les pasa eso Que se quedan ahí Cuando mueven Se siguen moviendo Pero no Ya no caminan Pobre Ya no caminan Tenemos esto Lagazo Necesito ahora Cuarzo Y basurero Cuarzo creo que no lo tenemos El basurero se hace con un ¿Cómo? Necesito un Eh Trashcam Fuit O Energy Y el de Ah el de Energy Se hace más fácil Necesito Roca y piedra Y un cofre Tengo piedra Necesito roca Que roca ya se de donde sacar Aunque no lo crean Se de donde sacar roca Vale Creo que era así Vale Cuarzo creo que no tengo suficiente Podría tener Vale no Necesito bloques de cuarzo Para esto necesito bloques de cuarzo ¿En serio me lo estás diciendo? Vale lo que voy a hacer es otra cosa Y para esto Necesito esto de energía Y para esto necesito madera Madera Que espero tener Si Aquí hay madera de roble Y más madera no hay Esto es lana Esto es arena Voy a buscar madera Y hace buena Voy que El bot de los Pokémon Vale Me da Me da tiempo Virtualmente Quiero terminar de hacer esto En estos episodios Vale Quito Esto Listo Me quedo con esta madera La transformo desde ya Bien Subimos El día que cambie esto por escalera Flipo Ahora Ponemos La madera Haciendo un cofre Uno nada más No necesito dos Vale Y ahora para esta mejora Necesito poner esto así Esto así Y esto así Y me sale un Thresh Un basurero Y el basurero De energía Es con Dos de reston Y dos de oro Creo que era con dos de reston Y dos de oro A ver si me sale bien A la primera Esto lo pongo Aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y tenemos el Thresh De energía Aquí Si queremos eliminar Energía Utilizamos esto Vale Con una tubería Y ahora Necesito En efecto Cuarzo El cuarzo Lo vamos a hacer Con la máquina Del Pokémon Para no tener que ir Al Nether Que se utilizan Estas cosas Y tengo dos Nada más Vale No importa Tenemos esto Esto Que sirve Para hacer Esperen 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 Aquí tenemos Dos de los Pokémon Yo necesitaba Una máquina Para hacer cuarzo Necesitaba Esperen un minutito Que ahora me tengo que acordar Que necesitaba Para hacer esta máquina Eh no A la R A la R Esto no Esto si El Verdant Purifier El Verdant Purifier Era una máquina Eh acá está El Verdant Purifier Que era esto Vale El núcleo este Ya lo tengo Necesito El Zeg Nagatech Block El Zeg Nagatech Block Se hace con No lo tengo Vale Vale Creo que lo puedo Vale Es prácticamente Muy difícil De conseguir esto Vale Me tendré que ir al Nether A buscar Cuarzo O no ahora O otra forma Uy Un meta vi Madre Se han salido En dos en el mismo episodio Eh A ver Piensa la mano Cómo hacemos Piensa 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 Ah me voy al Nether Total No tardo tanto Cualquier cosa Hago una pequeña pausa En el episodio Y consigo el cuarzo Saben Me sabe medio mal Tendré que haberme guardado Cuarzo Men Eh Vámonos al Nether Con las cosas encima Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Este puede salir Muy mal Tepe tú Tepe tú Tepe mi Tepe nosotros Tepe vosotros Tepe ellos Vale, y ahora simplemente Tengo que conseguir cuarzo Bajamos Lagazo Porque quede medio suspendido en el aire Durante una milésima de segundo Lo bueno es que con este nuevo pack de texturas El Nether, no lo había visto por cierto Pero se nota más el cuarzo, ¿no? Y con la armadura que tenemos Valle y pase Tengo un cuarzo de aquí Suficiente cuarzo, perfecto No agarre cuarzo, ¿no? No agarre cuarzo Quito esto y tengo 22 de cuarzo Nos vamos otra vez a la dimensión De la que venimos Que es el Overworld Que es este Vale Es la dimensión del Overworld Por cierto, que el otro día estaba preparando Un pie de mods Me llevé una sorpresita bastante grande Voy a buscar un árbol y voy a hacer el crafteo desde ahora Y nos vemos en la casa Voy a hacer un mini corte Una mini transición Y nos vemos dentro de la casa Porque si no Va a ser bastante complejo Vale Y porque quiero hacer el crafteo ahora, ¿no? Que a mí me esperan unos 5 minutitos De andar a la deriva Ponemos esto ¿Eh? Miren la madera de la casa Es totalmente marrón Joder Ahora ponemos Esto aquí Me encanta que pasen camiones por adelante de la casa Una sensación Vale Hacemos cuarzo Bloques de cuarzo Saco esto y esto Y esto y esto Pongo esto aquí y esto aquí Que después los tengo que hornear Así que Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y tenemos la mejora de agujero mundial Mini transición Y nos vemos en la casa Vale, chicos Uff Y ya estamos de vuelta El tema ¿Qué estaba haciendo? Vale Pongo esto aquí Esto me lo llevo Y vamos a ver si esto al final Funciona o no Si no funciona Voy a arreglar estas maquinitas Con todo el amor del mundo Y se van a ir a tomar por culo Vale Sacamos esta antorcha de Ender Supuestamente De un momento al otro Tendría que empezar a alargar objetos 10 bloques escaneados Dice Vale Ya empezó O sea No tengo No Vale Porque saco uno de hierro O de primer objeto A ver Y por qué me dice 10 bloques escaneados Nada más ¿Por dónde empezó esta cosa? A minear Tendría que hacer vacío esto Esperen un minuto Que No O sea Es la primera vez Que uso La quarry esta Y no No me entero Voy a tirar lo que recogí Sacó uno de roca Esto está funcionando Vale Está pasando energía Y esto se está descargando No 12 bloques escane Pasa energía A ver Esto se está descargando Y se vuelve a cargar Pero porque si es de noche O sea Ah Porque se ve que va lento Madre O sea Que le tengo que poner Mejoras de velo Tal vez A ver Déjame ver Una racita Esto Necesite Estar al máximo De No No entiendo O sea Necesita que sea De día A ver Simplemente Para hacer la tontería Voy a fijarme Si necesita Que sea de día Porque Anocheció Y por ahí Las máquinas Que Que ya Deja Cuando deja De ser de día Deja pasar energía Y por ahí Es eso 10.000 A ver Saco 4 de piedra Nada más Ahora O sea Esto tendría que ir A una velocidad Flipante Y Y no va A una velocidad Flipante O sea Bien podría estar Recogiendo esto Que dejé yo tirado Aquí Y no me gustaría Nada ¿Por dónde empezó Esta cosa? A ver Yo estoy viendo Si en algún momento Desaparece algún bloque Está funcionando Pero lento Eso es lo que me preocupa Que funciona muy lento 16 bloques escaneados Y saco 6 O sea Que esto Tiene que tener Mejoras de velocidad Me imagino ¿No? A ver Vamos a dejarlo Por ahora Funcionando ¿Vale? Si Vamos a dejarlo Funcionando Toque de C Queda Fortuna 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 Rapidez Multiplicador De energía Consumida Por 1 Pongo 0.5 ¿Y las mejoras De rapidez ¿Cómo se hace? Ah Es fácil Velocidad Con resto Ni oro Se pueden hacer 4 Y esto Necesita Un pico Con eficiencia Y este Necesita Un pico Con eficiencia 1 Lo puedo hacer O sea Para esto Necesito Esto Lo puedo hacer Lo puedo hacer Es más Lo voy a hacer Vamos a ver Si esto Funciona O sea Para el otro Necesito Un pico De fortuna 2 Nada más Y para el Que es de diamante Necesitaría 2 de fortuna 3 Mejora De montón Voy a hacerme Este Que es el Segundo Que se hace Con 1 Un pico De diamante Ah vale Necesito Dos picos De diamante Uno de fortuna Uno Uno de eficiencia 1 Y el otro De eficiencia 3 Eficiencia 1 Y eficiencia 3 Vale Y necesito Esto Vale Voy a hacer Primero Los mejoradores Creo que puedo Vale Necesito bloques De resto Dejar el cuarzo Esto también Eh Necesito bloques Cuatro bloques De resto Creo Vale 1, 2, 3 y 4 Y 5 No Pero bueno Vale La gazo Vale 1 de oro Y pepitas Necesito Eh 3 pepitas Y 2 de oro 10 de oro Y 3 pepitas 1, 2, 3 Y esto Simplemente Para hacer Los mejoradores Que es así 1, 2 y 3 Y 1 y 2 Y tenemos Los 4 Estos Ahora necesito Dos picos De diamante Y van a hacer Eh 1, 2, 3 1, 2, 3 Hago Palos Que con 2 De madera Me basta Tengo 3 De experiencia Voy a tener que sacar Experiencia De algún lado Vale Tengo 2 picos Voy a ir a matar Un par de bichitos Que creo que con Con eso Tengo que llegar Vamos Que si tengo que llegar Que Cada uno de estos bichos Me da mucha experiencia El tema es que Ahora no se donde Vale Para allá hay uno Los aliens Digo O sea Vi un par cuando Estaba llegando a la casa Creo que hay uno Por aquí Miren Justamente Una reina alien Perfecto Y no dejo ningún huevo Así que La matamos No hacen nada Y dejan una enorme Cantidad de experiencia Vale 90 niveles de experiencia Para tu tía Para tu 120 niveles de experiencia Es como un paquete De experiencia Andante Lástima Que si me dejo Que me dejen muchos huevos Me peta el El mundo Básicamente Vale Yo no la generé Antes O sea Estaba ahí al lado Porque dije Voy a buscarme a un alien Y tocó que tuviese Demasiada suerte Pero La mayoría de las peces No pasa eso Por acá Subimos 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 Es más Me había parecido raro Que hubiesen tantos aliens Es más Cuando se genera una Se pueden generar varias Voy a tener que estar Medio pendiente Del mundo Y termino de reparar El pico de diamante Mato dos pájaros De un tiro Esto lo pongo aquí Reparo Que le faltaba un nivel Esto le pongo Eficiencia Uno ¿No? Si Eficiencia uno Y a este Eficiencia tres Me encanta Listo Dos picos Ahora Tenemos esto Necesito esto Bien Y para el siguiente Necesito Listo Creo que con esto Y un bizcocho Ya estamos Es más Creo que puedo Hacer los crafteos Directamente aquí Pongo Cuatro de obsidiana Así Ponemos un ojo De enderman Y sacamos La obsidiana Trabajada Esta Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y sacamos No ¿Qué estoy haciendo? Quitamos la obsidiana Esta Así Y necesito Una mejora De cartera De ender Ah no Pero esto se hace En la casa Vale Sea que sigo así Tengo que volver a la casa Bueno Voy a transformar eso Cuando pueda En un puente Que se pueda transitar Por arriba Si no tengo que Bajar al agua Cada vez que Que paso De lado a lado Todo sigue trabajando Me imagino yo Como ya no tiene Coste de energía Si Esto trabaja Pero de forma Muy lenta Eh Pero es Prácticamente Cero energía Esto lo tengo Que ir Arriba 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 Vale Acacho Voy a dejar las cosas Que no 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 Concierne En su lugar Como por ejemplo Las cosas del Inmersive En generating Estas tres cositas Me ocupan espacio Y ya no las necesito Y meto Eh Por cierto No me estaba Lo de La granja De mobs Debe estar funcionando Bastante bien Porque me está pegando Los lagazos Los lagazos Como que eso estuviese funcionando Así que O sea Se generan 101 Bichos abajo Tendría que ir a fijarme Porque Lo que me faltan ahora Para hacer lo del Pokémon Eso que quiero hacer Es Eh Simplemente unos Objetos que se consiguen Fácil Así que Vale Terminado eso Ponemos Como vamos de tiempo Uff Pues perfecto Un poquito Peor que perfecto Pero bueno Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y el pico de eficiencia 1 Lo pongo aquí Y sacamos la Mejora de rapidez De Ender Y ponemos esto aquí Y sacamos la siguiente Que es La de oro Y esto Tendría que funcionar Pipeta pipeta Vale Y este lo pongo A este lado Treinta y dos bloques Treinta y dos bloques Veintidós Va lento De por sí No O sea Irá más rápido En algún momento O esta tubería No es No Ah Lo que puede estar pasando Es que esta tubería Necesita una señal De resto Para funcionar A ver Por ahí es eso Por ahí Se tendría que alimentar De la propia señal De resto Pero A ver Déjenme ver Porque si es eso Lo que está fallando Vale Por ahí es eso Y Yo no me he dado cuenta A lo muy mongolo Pero me hice una mejora De velocidad Así que Eh Creo que es eso Vamos a hacer una cosa Voy a terminar el episodio Aquí Me voy a poner a fijar Como 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 hacemos esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mano Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Vale chicos Perdón Pero Tenía que hacer este anexo En el video El problema de esto Es la cantidad de energía Esto Dispara un tick Cada Cada 800 o 900 y pico De RF Lo que pasa es que esto Transporta 11 RF Por tick Con esto funcionando Permanentemente Funciona Si Yo si pongo ahora La antorcha Y le doy click derecho Esto va a escanear los bloques Y Como ven Baja rápidamente la cantidad Pero Empieza a sacar un montón de bloques Funciona Si Necesita 1900 DRF Per tick Y La mejora de cantera De mundo Y la mejora de cantera De espacio Aumentan El requerimiento De energía Así que lo que tendríamos Que hacer Es cambiar Esto por Una tubería Cinética Mejor Vale Pero quiero que sepan Que esto funciona Pipeta Vale Así que nada Espero que les haya gustado Mucho el episodio de hoy De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un beso Un saludo Hasta la próxima Chau chau